Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para Ovejatec. El día de hoy vamos a aprender a cómo unir dos o más videos MP4 con el programa Camtasia. Entonces para esto lo primero que yo voy a hacer es descargar mis videos MP4. En mi caso van a ser tres videos, los cuales yo lo he guardado en la carpeta imágenes. Me voy a la carpeta imágenes y como ven aquí están mis tres videos que ya están descargados. Entonces ahora como yo ya los tengo descargados, lo que yo quiero hacer es unirlos estos tres videos en uno solo. Entonces para eso voy a minimizar esta pestaña y voy a buscar aquí, voy a escribir Camtasia. Y como ven aquí dice Camtasia 2019, voy a darle doble clic y esperamos un momento a que cargue. Ahora como ven ya se abrió el programa Camtasia. Entonces voy a seleccionar la opción que dice New Project, o sea nuevo proyecto. La selecciono y automáticamente me abre el programa. Aquí me sale una nueva ventanita, pero aquí voy a colocar la X y listo. Ahora, como ven en la parte izquierda hay muchas opciones, pero yo voy a seleccionar la opción que dice Media. Y luego aquí nuevamente me aparece otro cuadrito que dice Importar Media. Es decir, yo aquí voy a importar los videos o las imágenes que yo quiera. En este caso van a ser videos. La voy a seleccionar esta opción y vemos que me carga una nueva ventana. Entonces voy a buscar mis videos, los cuales se encuentran en la carpeta de imágenes. Los selecciono. Y como pueden ver aquí están mis tres videos. Entonces voy a seleccionarlos todos. Y luego voy a dar clic en Open, en Aureo. Esperamos a que cargue. Y como ven está cargando los videos. Listo, ya cargaron los tres videos. Ahora para yo unir estos tres videos que están separados en uno solo, lo que yo voy a hacer es solo jalarlo. Por ejemplo, aquí este video que dice Cómo dar movimiento, lo selecciono y luego lo voy a jalar. Lo voy a jalar hasta abajo, hasta donde dice Track 1. Pero también lo que voy a hacer es aquí reducir el zoom para que se pueda hacer más pequeño y también para poder verlo mejor. Ahora voy a jalar el segundo video. El que dice Convertir un documento. Lo selecciono a este video y nuevamente lo voy a jalar. Lo jalo hasta donde dice Track 1. Al ladito de mi otro video. Y listo. Como ven, ya se están pegando dos videos. Ahora me falta el último video que es Firmar PDF. Lo selecciono nuevamente y lo voy a jalar el video hasta donde dice Track 1. Y nuevamente los uno. Y listo. Ahora ya están los tres videos. Y listo. Como pueden ver, ya se unieron los tres videos en uno solo. El primer video me duraba 3 minutos. El segundo video me duraba 2 minutos. Y el tercer video 3 minutos. Entonces ahora cuando yo exporte a Cantasia ya se va a guardar como un solo video. Voy a reproducir un poco para que ustedes se den cuenta que Cantasia ya unió a los videos. Lo único que falta es exportarlo. Le voy a dar play. En la descripción en la descripción del video. Muchas gracias por ver este tutorial. Y no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós. Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video para VGTEC. El día de hoy vamos a aprender a cómo convertir de manera online un documento PDF a un documento Word. Esto lo vamos a hacer. Como ven aquí estos dos videos. El primer video y el segundo video ya están unidos. Ahora vamos a continuar con el video para ver si se unió el segundo video MP4 con el tercer video MP4. Voy a jalarlo un poquito y listo. Ahora voy a darle play. Bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Y no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós. Bienvenidos a un nuevo video para VGTEC. En este video vamos a aprender a cómo firmar un documento PDF sin necesidad de instalar ningún programa. Todo lo vamos a hacer con una página web. El PDF que vamos a firmar es el que estamos viendo en pantalla. Como pueden ver es un... Y como pueden ver ya se unieron los tres videos. Ahora lo único que yo voy a hacer para ya finalizar es exportar el video. Para eso en la parte derecha hay un cuadrito que dice Share. Lo selecciono y luego voy a seleccionar la opción que dice Local File. Y como ven me sale una nueva ventana. Ahora aquí en esta ventana le doy clic y me salen más opciones. Yo voy a seleccionar la que dice MP4 Only 720. Le doy clic y luego voy a seleccionar la opción que dice Siguiente. Y aquí voy a colocar un nombre. Por ejemplo voy a colocar Unir videos MP4. Y como pueden ver aquí donde dice Folder quiere decir que se va a guardar este video en Mis documentos. Entonces luego voy a seleccionar la opción que dice Finalizar. Y como ven ya se está exportando el video. Ahora solo vamos a esperar que termine de cargar. Y luego vamos a reproducir el video para que vean que ya se unieron los tres videos MP4 en un solo video MP4. Y bueno ahora como ya terminó de exportar el video. Lo que yo voy a hacer es buscarlo donde me dijo Cantasia que lo iba a guardar. El cual en este caso fue en la carpeta Documentos. Me voy a Documentos. Luego aquí hay una carpeta que dice Cantasia. Lo selecciono. Y aquí dice Unir videos MP4. El cual es mi video. Lo voy a abrir. Y es este video. Si se dan cuenta el video tiene una duración de 9 minutos con 28 segundos. Eso es porque aquí están unidos los tres videos. Voy a adelantarlo un poquito para que se den cuenta que aquí hay varios videos. Por ejemplo aquí. Luego le doy play. Y no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós. Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video para VGTEC. El día de hoy vamos a aprender a cómo convertir de manera online un documento PDF a un documento Word. Esto lo vamos a hacer de una manera... Si se pueden dar cuenta aquí está la unión del primer video con el segundo video. Ahora voy a adelantar un poco el video y voy a buscar la intersección entre el segundo video y el tercer video. Aquí en esta parte le voy a dar play. Ahora ya podemos editar este Word. Podemos borrar información. O también podemos agregarlo. Bueno amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Como ven es una manera muy fácil de cómo convertir un documento PDF a un documento Word de manera online. No se olviden que voy a dejar en la descripción del video el enlace de la página. Bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo y no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós. Bienvenidos a un nuevo video para VGTEC. En este video vamos a aprender a cómo firmar un documento PDF sin necesidad de instalar ningún programa. Todo lo vamos a hacer con una página web. Y como se pueden dar cuenta aquí está la intersección entre el segundo video y el tercer video. Bueno amigos, como se pueden dar cuenta es una forma muy fácil de unir varios videos MP4 en un solo video. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós. 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 Adiós.